En definitiva, las tendencias que vemos hoy en día son dos, en mi concepto y experiencia es la sostenibilidad, la optimización de recursos y la tecnología, porque el planeta y los mercados demandan que empecemos a ahorrar recursos. Yo creo que ya no funciona ese concepto de más rápido y más cantidad. Hoy día estamos buscando sistemas más automatizados, que sean más intuitivos y que nos permitan hacer un trabajo mucho más preciso. Los equipos, a su vez, deben ir mejorando y haciendo ese improvement permanente para buscar fórmulas, para poder trabajar de forma más eficiente y de esa manera alcanzar mayores beneficios, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista ecológico, para la agricultura y para el mundo, como también desde el punto de vista económico. Suena cada vez más la agricultura de precisión, que busca optimizar el uso de recursos a través de principales tecnologías de innovación, manejo de drones, de GPS, para ver los campos, para ver de alguna manera cuándo tu cultivo ya está listo para ser cosechado. Para mí, desde el pensamiento hasta los valores de las compañías agro-digitalizadas, deben tener innovación en todo el centro del negocio. Space es la herramienta transformadora y digitalizadora para el agro. En definitiva, es quien da el impulso para que llegue a ser altamente competitiva y optimice todos sus recursos. Yo creo que sin desarrollo tecnológico va a ser muy difícil producir en el futuro. Las mujeres en la agricultura no solo son el futuro ni están presentes hoy. Ellas fueron las que iniciaron la agricultura y hoy en día estamos tomando nuevos espacios, ganando liderazgo y empezando a transformar el agro. Aproximadamente entre el 3 al 5% son ocupadas por mujeres en posiciones directivas. Se habla hoy en día mucho en cuanto a equidad de género, en cuanto a diversidad, igualdad de oportunidades y yo creo que hacia eso nuestro sector debe apuntar. Especia está enfocada en mejorar la calidad de vida de los agricultores, en incrementar sus niveles de bienestar. ¿Por qué? Porque al digitalizar, entregar herramientas, alertas tempranas, a tiempo, le está entregando la viabilidad de tomar decisiones adecuadas y oportunas que protejan su negocio. Entonces, nuestro portal del trabajador, mediante el uso de aplicativos móviles, puede permitir que el trabajador visualice cómo van a ser el pago de sus remuneraciones, cómo va el rendimiento de cuerpos objetivos, puede visualizar las labores a las cuales se les asigna de tal manera y aparte puede ser un canal de comunicación directa entre el trabajador y entre la compañía.